¡Qué bella tradición la que nos identifica como guatemaltecos! Y es que, Gadiel, solo mencionamos fiambre y ya se nos hizo agua la boca. ¿Cuál es el fiambre más grande que tú has visto o que tú has comido? Bueno, es que de verdad hay tantos, hay tantos que ya empiezan a compartir fotografías y cada fiambre tiene sabor a familia, ¿sabes? Cada ingrediente tiene algo especial. Algo diferente. Algo distinto, algo distinto. Quiero mostrarte el fiambre, creo que puede ser el fiambre más grande de la vida. ¡Ay, Dios mío! Del mundo. Mira, ya se nos hizo agua la boca. El fiambre, por eso te preguntaba, ¿cuál es el fiambre más grande que tú has visto o has comido? Este fiambre es más de 600 libras. ¡Wow! Y fue realizado por la comunidad guatemalteca en Los Ángeles para celebrar cada una de las tradiciones chapinas. De hecho, la mayor cantidad de migrantes se encuentran ubicados en Los Ángeles, en este estado de Los Ángeles, en el estado de California, precisamente en este sector. Y aquí podemos observar cómo el fiambre gigante, el fiambre de la comunidad migrante. Así es, Gadiel. Y si bien es cierto, esta reunión se hizo ayer domingo, tú lo resaltabas, la comunidad migrante se organizó. Y aunque esto era ya para servir, te imaginas con cuántos días de anticipación estaban picando esa cantidad de verduras. Si en mi casa hicimos una libra de cada verdura, te imaginas esta, por lo menos eran costaladas. ¿Cuántas personas participaron en la picada de esos embutidos, en la picada de esas verduras? Y además, el curtido que lleva una preparación previa. Ay, no sé, no sé, Gadiel, pero la verdad es que ya se nos antojó este delicioso fiambre que unió a toda la comunidad guatemalteca allá en Los Ángeles, California. De hecho, un gran saludo a todos nuestros amigos allá en los Estados Unidos, porque estamos seguros que nos están sintonizando a través de Chapin TV, también por DirecTV. En fin, un gran abrazo, hermanos guatemaltecos. Gracias por ese trabajo arduo que realizan fuera de nuestro país y que siempre envían con mucho amor cada remesa, cada regalo especial para sus familiares que se quedaron aquí en nuestra patria. Diosna, tú decías algo muy importante. Te imaginas, mencionabas cómo le hicieron para picar cada una de esas verduras. Nos imaginamos que eran costales de zanahoria, costales de jote, costales de cada una de esas. Pero ahora, ¿cómo le hacían para cocinar todo eso? Ay, Dios mío. Te imaginas en qué trastes. Y recuérdate que el secreto del fiambre, según dicen, es el famoso caldillo. El caldillo. ¿Cómo le hicieron para cocinar más de 600 libras de fiambre? Pero bueno, la parte más deliciosa es cuando vienen todos los embutidos y las carnes. Y para ponerse de acuerdo, Gadiel, porque tú mencionas también, el caldillo es el secreto del fiambre, pero cada familia tiene su secreto. Imagínate, ¿cuántas mujeres guatemaltecas allá han haber dicho? No, al caldillo se le... Exacto, exacto. Mi fiambre es el mejor. Mi fiambre es el mejor, mi fiambre es el más rico. Sí, pero mire, de verdad, toda la comunidad guatemalteca se la pasó muy bien. Ayer en Los Ángeles, California, no faltó quien se acercó pues directamente a dar una probadita extra, las fotografías en redes sociales. Hermanos guatemaltecos, un gran abrazo también para ustedes. Ay, Dios mío, mira, fiambre usa. Así puede buscar todas las fotografías con ese hashtag que circularon en las redes sociales. Gadiel, ¿ya estás preparado para comer el fiambre? Por supuesto, estamos listos. Creo que todo el año nos preparamos para comer el fiambre. Yo viajé a ver a mi familia el fin de semana, regresaba ayer, así que yo me traje mi fiambre para compartirlo aquí directamente con mi esposo y esto, pero bueno, así nos toca. Pero no con tus compañeros de trabajo. Bueno, es que no, es que todos tenemos horarios distritos, Gadiel, pero prometo que mi mamá te envió un poquito de fiambre. Era broma, era broma. ¿Qué te parece si le pedimos a nuestros amigos televidentes que nos envíen el fiambre? ¿Cuál es el fiambre? ¿Cómo es el fiambre de su casa? Queremos conocer las tradiciones 5691-7782. Es en WhatsApp que nos manden las fotografías, de dónde son. O también al Twitter, que es arroba telediario. Telediario GT. Por favor, etiquétenos usted, ya tiene fotografías de su fiambre. Cuéntenos parte de ese secreto de la familia. La fotografía, compártala a la red de Twitter, arroba telediario GT. Vaya rápidamente a abrir la refri, porque yo sé que las señoras ya madrugaron. Hoy madrugaron. Muchos de tenerlo ya han hecho para levantarse, desayunar, almorzar, refaccionar, y los próximos días pan con el fiambre. La dieta al fiambre. La dieta al fiambre empieza a partir, bueno, ya empezó desde el sábado. Ya empezó desde el sábado. Así que, por favor, esperamos sus fotografías. Háganos parte de esa tradición. Cuéntenos el secreto de la familia, el caldillo, qué es lo que lo hace diferente. Y, por supuesto, acompañado de una sonrisa familiar.